Bueno chicos, hora de dar consejos. Voy a dar consejos porque soy tan buena. ¿Qué les anda pasando? Están un poco pachutos. 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 Me pasó el mes pasado que discutí con mis amigas porque yo no hablaba tanto en un grupo que tenemos. Se empezaron a juntar sin mí e hicieron un grupo aparte. Yo les explicaba que no me sentía bien anímicamente como para hablar tanto y me echaban la culpa siempre de por qué no hablaba, que no me preocupaba por ellas, que ya no las quería, etc. Pero ponele que llegamos a un acuerdo. Hace un mes y medio murió mi gata y fue el duelo más fuerte que viví. No tenía de nada. Entonces desaparecí. Ay, no entiendo. ¿Crees un Crónicas de Melmac? No entiendo. Pero se te murió el gato. Tampoco no sé si va para un Crónicas de Melmac. Estás ahí, ahí con la migraña, ¿eh? Pero no, no lo digo como si fuera... Entiendo que puede ser... Es tremendo. A mí si me muere Berta, me muero. Pero no sé si va para una Crónicas de Melmac. Igual si tus amigos te dejan de hablar, vos diciendo que estás mal anímicamente son unas pelotudas. Y vos también dejá de forzar esa relación. Uno a veces tiene que cambiar de amigos, chicos. También uno a veces pasa... La vida es un camino. Farahona Nadal. La vida es un camino que vos le vas dando la mano a gente. Y vas caminando. Caminás así, va poniendo tus caderas, va poniendo tus caderas. A medida que vas caminando, uno va cambiando. Entonces vas tomando otros caminos. Y si tus amigos están en esa también, y evolucionan con vos, y crecen de la misma forma que creces vos, por lo que cada uno sea distinto, vamos a estar todos en el mismo camino siempre. Ahora, cuando se empiezan a ir para un lado, para otro, y vos también te vas para otro... Entonces ahí ya, soltá, soltá la manita. Dejá a los que se vayan a sus caminos, y vos quedate en tu camino. No está mal, no son unos hijos de puta ellos, no sos un hijo de puta vos. A veces la gente cambia, y esta cosa de los amigos para toda la vida... Los vínculos no están hechos para durar. O mejor dicho, están hechos para durar lo que tienen que durar. O sea, hay vínculos que son como... Esto yo sé que es muy como metafísico. Esto te pasa para enseñarte algo, y ya una vez que te enseña eso, y que vos ya aprendiste lo que tenías que aprender, ya está, soltá. Soltá la experiencia, ¿no? Pero es así, es como... A veces, ¿no? Hay gente con la que vos estás re pegada. ¿No les pasa que a veces tienen amigos con los que estás culo y calzón? Un montón de tiempo, capaz meses, capaz incluso años, y después de repente empezás... Pero es natural, no es que hay una pelea o algo, pero de repente empezás como a no sentirte tan conectado y empezás naturalmente a dejarte de hablar tan seguido, de dejar de estar tan culo y calzón. Y está bien, es una etapa, no quiere decir nada malo de ninguna de las dos personas. Después capaz vuelven de... Tipo, la amistad tampoco se va a estar todo el tiempo hablando. Entonces me parece que si en este momento no están conectando tanto y te dicen esas pelotudes, además, onda, ay, pero qué mala onda. Bueno, mamita, estoy mal. Yo qué sé, estoy mal anímicamente. Pero vos también dejá de buscar la reunión, porque si estás mal anímicamente, listo. Andate, o sea, como un oso. La mete las heridas y volvés después cuando estés bien. Y si todo falla, bala y al río. Tanta vueltita, tanta vueltita, tanta... Ay, la mano, la... ¿Qué es la mano? Bala y al río. ¿Te querés ir por tu camino? Así, andate por tu camino. Bala y al río. Martina, estoy mal porque no encuentro trabajo. Siento que tengo un buen CV, pero no sé. Pero no sé por qué no puedo encontrar nada. Y ya tiré en todos los lados que pude. Martina, ya es insostenible. ¿Cómo hiciste vos para conseguir tantos trabajos? ¿Es cuestión de suerte? Mentía mucho en los currículums y mandaba a todos lados. Y soy carismático, no sé... Ay, ella se tiraba flores. No, pero... Soy simpático. Yo siento que caiga bien las entrevistas porque soy simpática. Y también sé lo que el otro quiere escuchar. Estás en una entrevista, hay gente que dice... No estoy diciendo que sea tu caso, ¿eh? Pero que dice, ay, no encuentro trabajo. Pero después ves cómo dan entrevistas y decís... O sea, ya me doy cuenta. Yo cuando iba a entrevistas grupales, que ahí es cuando podés ver cómo hablan los otros, ¿no? Porque si no, no tenés forma de ver cómo habla el otro. Porque siempre tus amigos te van a decir cuando ponen la entrevista a laburar y no quedaron, te van a decir, no, pero yo dije todo re bien, hablé re bien. Y no, por algo no quedaste, querida. No estoy hablando de vos, Teodora, ¿eh? O sea, a lo que voy es cuando yo iba a entrevistas grupales y veía cómo hablaban, cómo se expresaban los otros, decía, bueno... Es como que hay que ser simpático, hay que mandar muchos currículums y la verdad que también hay rachas. Y eso es cierto, ¿viste? Es como que... Porque yo digo, sí, conseguí un montón de trabajos, pero también mandaba 70 millones de currículums y de mandar 70 currículums y conseguir 2 laburos, el porcentaje no es alto. O sea, es bajísimo, de hecho. Tipo, no es que yo mandaba 10 currículums y me llamaban de los 10 lugares o me llamaban de 7. No, yo no mandaba 10 primero. Mandaba 50 currículums y me llamaban de 2. Y en esos 2, bueno, no se dice 2, me llamaban de 4. De esos 4 quedaba en 2. Ella es carismática, leonina, empoderada, capitana del Grupo Azul. Claro, yo soy capitana del Grupo Azul. Yo además iba a tantas entrevistas y tuve tantos trabajos en mi vida que es como que ya sabía perfectamente las cosas que había que decir. Llega un punto que las entrevistas te reforman para saber lo que tenés que decir. ¿Cuáles son tus 3 fortalezas? Te las podía decir de memoria. Y si tenés un cliente conflictivo, ¿cómo actuarías? Ya lo sabía. Y también es bancar un toque. A veces hay rachas que son malas y que decís, che, no me llevan de ningún lado, ¿estaré haciendo algo mal? Y a veces no. Real. A veces no. Es como seguir mandando currículums. Mandale tu currículum a tus amigos para que chequen a ver si está bien. Que no sea como mi amiga la que les conté que puso la foto esa de ella en una fiesta con un trago en la mano con las tetas. Que tenía un tatuaje además que le hacía así y que le entraban las tetas el tatuaje. Era como, pero, ¿está mandando un currículum a un banco? ¿Viste? Como elegí otra foto. Oh, no. Depende de los amigos, Martina, claro. Bueno, pero todos tenemos ese amigo que consigue trabajos y que sabés que es el que sabe que le podés mandar tu currículum. Martina, hace dos meses que me mudé a España. Estaba viviendo en Canadá y estaba en una relación donde me pegaron y me abusaron verbalmente. Ahora estoy muy deprimida y a pesar de todo lo extraño un montón. Tengo uno o dos días que estoy bien y después caigo en un pozo donde no puedo ni levantarme de la cama. No sé qué hacer. Y anda a terapia primero. No sé por qué uno tiene eso que es como ¡Ay, boludo! ¿Por qué somos así? ¿Qué habrá en el cuerpo o qué cosa tendremos mentalmente que a la persona que nos hace mierda por algún motivo estamos súper atraídos? Pero vieron que eso no nos pasa. Este caso es extremo igual, ¿no? Que te peguen y te abusen verbalmente es extremo. No yéndonos a un lugar tan extremo. Vieron que por lo menos cuando sos chico a mí no me pasa eso ahora por suerte siento que algo ahí pude como no sé cómo resolver pero hasta hasta hace no tanto hasta los treinta y pico de años me pasaba que si yo salía con un chabón que me daba bola me desenganchaba. Si salía con un chabón que no me llamaba que me decía salgamos te llamo mañana para arreglar y no me llamaba para arreglar y me tenía medio siempre ahí con la soguita como sí, pero no sí, pero no me gustás, pero no te llamo pero me gustás pero y aparezco a la semana. Esa persona es como que te volvés loco y te renta como quiero que salgamos tipo yo quiero que me ames quiero que me ames tiene que haber algo hormonal o algo mental o alguna estructura o algo que nos que nos hace que nos guste el dolor. También lo veo con mis amigos que a veces me cuentan situaciones con parejas o no parejas o gente que están conociendo que decís che, pero te está haciendo mierda esto y me lo estás contando hace un montón de tiempo lo mismo como que no es o sea, estás viendo que te está haciendo mierda me lo estás contando ya estamos hace meses hablando del mismo tema y es como cuando estás de novio o te gusta alguien o estás en pareja o lo que sea la ecuación debería ser la mayor parte de felicidad y un porcentaje chico de infelicidad cuando el porcentaje es al revés es todo el tiempo estamos del orto y tenemos un día que estamos re bien está fallando la ecuación o sea y entiendo que uno a veces tiene que soportar como la tormenta ¿no? porque a veces uno tiene igual que con las amistades con los padres con cualquier vínculo o sea no son siempre buenos y siempre es un porcentaje bajo el de la infelicidad a veces tenés momentos en los que te llevas como el orto con tus viejos y son momentos de meses o de años o momentos que te llevas medio como el orto con un amigo y dura más que dos días pero a lo que voy es cuando eso se sostiene un montón en el tiempo bueno ahí ya hay que empezar a plantearse algo ¿no? y por algún motivo nos planteamos pero a su vez no podemos salir de ese círculo viciosa es tremendo lo hablo mucho esto con amigos porque cuando los veo en una de esas o cuando ellos me ven a mí yo también a ver tipo yo descule esto como resolví el tema de no estoy con alguien que recién conozco y que me dice te llamo y no te llamo y me gustas pero no sé cuando te puedo ver eso ya chau lo resolví pero si me pasa obvio tipo cuando estás de novio me pasó siempre onda que que después llega un punto siempre que estás como medio y decís pero ¿y por qué no cortás? ¿no? o sea que nos pasa a todos no sé por qué qué será lo que nos pasa porque además nos pasa siempre con todo el mundo o sea no es que decís ay me pasó con una sola persona no me pasó con todos es un tema psicológico es el amor propio lo que queremos merecer parece una locura pero cuando uno no se quiere a sí mismo acepta y soporta amores de mierda o gente de mierda yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso me parece que es una frase medio de Facebook esto de ay solamente vas a poder creer a otro cuando te quieras a vos tipo a eso voy o sea digo sí estoy de acuerdo con esa frase es cierto pero ¿qué es quererse a uno mismo? yo me quiero a mí mismo sí obviamente soy inseguro pero como todo el mundo ¿quién no es inseguro? como tenemos el amor que queremos merecer no, no sé no sé me parece que son frases que uno las adopta como si fueran frases universales y hay que cuestionarse esas frases porque son frases de mierda o sea hay frases que no si las analizás un poco decís no sé o sea pero por algún motivo las tomamos como verdades como ay tenemos el amor que queremos merecer tírenme más frases de esas porque hay un par que no sé no estaba viniendo ninguna a la cabeza pero hay un par de frases que decís no, no, no esto por algún motivo se viralizó ¿no? y queda como que es cierto y como son verdades universales y es una verdad que dijo una persona y por algún motivo se empezó a expandir y de repente las repetimos todas como loritos y las tomamos como es así aunque la mona se distalce la mona queda si no hay amor que no haya nada porque además todo el mundo la toma como si no hay amor que no haya nada es un montón si no hay amor que no haya nada es como si no hay amor o vive tu vida como si fuera el último día de tu vida son frases que están mal están mal ¿por qué las adoptamos? no está bueno o sea si hay amor que no haya nada no, hay un montón de otras cosas que no son que no son exclusivamente amor tipo así el amor tan está bien si no hay amor que haya otras cosas puede haber otras cosas también querer es poder querer es poder ay nunca entendí esa frase ¿qué es querer es poder? si sucede conviene donde hubo llamas cenizas quedan ay esa frase por suerte esa frase ya nadie la dice pero esa frase hasta hace no tanto era como como que siempre ay donde hubo llamas cenizas quedan pero no tipo ay por favor que asco que asco esta persona porque como me acosté con alguien así si es para vos va a volver ay el si es para vos va a volver si es para vos va a ser bueno que igual ojo puede ser no sé ay yo ya estoy yo todavía creo en esa frase chicos no me tiren esas frases abajo por favor yo rijo mi vida por esas frases contigo pan y cebolla nunca entendí esa frase ¿qué quiere decir? como que con vos hasta la pobreza estaría o algo así como pan y cebolla porque es algo como pobre no nunca la entendí yo odio el nunca cambies ay el nunca cambies bueno otra frase que es tremenda es esto de no resiste un archivo la frase no resiste un archivo todavía se dice y todavía se toma como un cumplido como algo perdón no al revés yo siempre pueden ver mi historial de cuando no sé cuando tenía 10 años y pienso igual y te lo dicen como si fuera bueno y es un horror si yo pienso igual cuando tenía 10 años 15, 20, 30, 32 me pego un tiro bueno no me pego un tiro pero es como soy un pelotudo o sea pero es que es así el nunca cambies no ¿cómo nunca cambies? sí cambia por favor ¿cómo nunca cambies? está muy bien que cambiemos o sea es la naturaleza de la vida va en contra de la naturaleza del ser humano el nunca cambies o el resisto un archivo yo resisto cualquier archivo qué horror que resistas cualquier archivo o sea ay por favor lejos de ser una cualidad para mí es como me quiero alejar de una persona que resista cualquier archivo yo no resisto ningún archivo y me quiero rolar de gente que no resista ningún archivo que podamos todos mirar atrás y decir qué bueno que haya evolucionado porque además de hecho no sé si venimos a eso al mundo pero el ser humano evoluciona es la naturaleza humana si no tenés eso sos un no hay mal que por bien no venga ay eso tampoco la entendí no hay mal que por bien no venga no la entiendo esa frase chicos Susi Diva no apareció nunca más eso que la hemos invocado ayer qué habrá pasado hace días hoy edité un video un stream y también la había nombrado en el primer stream que dice de que estoy acá y no aparece que está dura Susi Diva debe estar ofendidísima ojos que no ven corazón que no siente bueno pero esa es cierta esa frase es cierta hierba mala nunca muere bueno esa también es medio cierta es como hay algunas frases que sí son ciertas hay que saber perdonar para sanar sanar ahí vamos a la palabra sanar yo a veces me encuentro usando la palabra sanar y me quiero dar un cachetazo tan fuerte pero vieron que como que no hay otra forma como decir sanar sin decir sanar uno cambia ciertas cosas dependiendo de las vivencias que tuvo que atravesar hasta que no te impacte o no te pase no podemos entenderlo realmente claro totalmente a mí a veces me pasa que yo digo ciertas cosas que me dicen ah esto lo decís porque te pasó la cancelación sí obvio que lo digo porque pasó la cancelación por supuesto porque hay cosas que todo lo que uno vive en la vida sobre todo las cosas más traumáticas son las cosas que o te transforman o sos un pelotudo porque también ojo no es que si o si te transforman es una lección elegir transformarse elegir ver la mierda de uno mismo y decir che como la pifé o sea es una lección no es algo natural a mucha gente le pasan cosas terribles y no aprende una mierda de eso y se vuelve más resentida más hija de puta más violenta más lo que sea pero por supuesto que esto lo decís porque a vos te pasó obvio y sí y sí me salió como medio para arriba te lo dicen como si estuvieran dejándote al descubierto como ah te descubrí esto lo es esto lo sé porque sí sí obvio por supuesto martín ayuda conocí un chico que es un amor estudia ingeniería en sistemas tiene 27 años es re amoroso atento e intenso como yo lo único que no me cierra es que trabaja jugando al póker claro re turbio desde los 20 años o sea se toma eso como laburo y dice que no va a laburar otra cosa hasta terminar su carrera porque eso le da tiempo para enfocarse en sus estudios y le deja plata según él es todo legal pero no sé qué hago le doy para adelante igual es legal jugar al póker jugar al póker es legal boludo es el juego como jugar a la ruleta rusa yo qué sé tipo es legal lo que pasa que bueno sí es como es como jugar al bing no sé cómo jugar al bing igual hay gente que sabe jugar al póker como de manera profesional no voy a decir bueno igual ustedes no lo conocen pero yo tuve un conocido una vez que conocí viajando que nunca me dijo qué hacía de su vida yo veía como que porque viajamos juntos un tiempo y como decía pero este pide te tengo que sacar plata porque la familia no es que tenía plata era de un país del primer mundo pero no es que por ser del primer mundo tenés plata o sea hasta que después me dijo te tengo que contar algo pero por favor no lo digas no te juego al póker pero me lo contó como si fuera algo ilegal y turbio y es como tipo juegas al póker es ilegal jugar al póker o sea otra cosa es decir juego al póker con narcotraficantes en un sótano en un lugar en constitución y bueno ahí sí tené cuidado pero tené cuidado porque estás con alguien que está en la pesada o sea porque me da como no estás jugando con narcotraficantes capaz si perdés o si te endeudás te pueden llegar a matar bueno ahí sí tené cuidado pero si juegas simplemente al póker online ponele más no sé es un delito capaz es un delito y yo no estoy enterado de eso como yo nunca jugué hay póker legal y otro que es ilegal ah capaz es el póker ilegal que está diciendo ella o sea cuál es la diferencia entre póker legal y póker ilegal es póker no entiendo si los casinos son legales jugar al póker es legal ah o sea si jugás en un casino el póker es legal si jugás fuera al casino el póker es ilegal pero eso es una pelotudez es como Martina Ruleta yo pensé que la la ruleta que se juega en el casino es la ruleta rusa no se llama la ruleta no se llama ruleta rusa o sea es ruleta a seca yo pensé que era la ruleta rusa no no ruleta rusa no no jueguen a la ruleta rusa jueguen a la ruleta nada más va jueguen a lo que se les gante el orto el juego solo es legal en casino ay no sabía eso o sea vos jugás a la ruleta en tu casa y estás cometiendo un delito tipo jugás al póker con tus amigos en tu casa por plata y estás siendo un delincuente o sea yo te puedo denunciar por eso y te llevan preso si es con apuestas si ay no es una locura o sea yo cometía delitos con mi abuela yo con mi abuela jugábamos al bingo cuando éramos chicos en la casa de ella mi mamá me llevaba y jugábamos por moneditas de un peso cometí un delito tipo me podrían denunciar porque eso fue esa apuesta ilegal no es un delito en tu casa pero entonces entonces dónde es un delito dónde tengo que jugar para que sea un delito en una plaza el bingo no es ruleta o sea bueno cambiemos bueno yo con mi abuela digo jugaba al bingo nada más pero si jugaba a la ruleta bueno igual que turbio imagínense jugar a la ruleta con tu abuela cuando tenés 8 años yo tenía 8 años tipo re timbera la vieja tipo nene vení vamos a jugar vení con la nona vení con la bobe vamos a jugar a la ruleta la ruleta rusa y me ponía a mí yo con 8 años y me empezaba a tirar cuchillos tipo hubiese sido hermoso ¿sabes la anécdota que hubiese tenido con eso? un show entero te armo con eso con mi abuela jugábamos a todo por plata porque ella siempre decía si no apostamos no es divertido ese era el lema de mi abuela si no apostamos no es divertido yo tenía 8 años y siempre que iba a la casa de ella le decía a mi mamá ponele moneditas a Mariano entonces mi vieja me mandaba con la riñonera con moneditas de un peso de 50 centavos y de 25 y jugábamos al bingo y al ludo ¿se acuerdan al ludo? el ludomatic el ludo jugábamos a todo eso por plata y también jugábamos a la canasta por plata mi abuela me enseñó a jugar a la canasta tranqui tu abuela sí no además era una casa de juegos clandestinos ese departamento porque además iba me quedaba una noche pero una noche ¿qué pasaba? mi abuela fumando fumando con wiki yo con 8 años con mis moneditas de un peso además jugábamos al bingo y ella tenía el bingo el del bolillero o sea ella sacaba sacaba el bolillero además ahora que lo pienso de grande digo el bolillero vieja timbera como te amo porque no es que tenía como el bingo de ese que comprase la juguetería no era el bingo era el bingo del casino tipo después de eso pasábamos a jugar a la canasta después el ludo eran ya las últimas ya antes de irnos a dormir ya no dábamos más pero ya quería era bobe tengo sueño no falta el ludomatic y sacaba el ludomatic y nos poníamos a jugar ya eran las últimas el ludo era como cuando en los boliches medio que te prenden las luces y te ponen música pedorra para que te vayas yo la pasaba re bien igual era re divertido boludo imaginate porque además cuando sos pendejo re querés todo eso y es como siempre cuando sos chico juntás las moneditas viste y si yo llevaba 5 pesos y me iba con 10 además época del 1 a 1 tipo 10 dólares boludo mi abuela también hasta la madrugada claro además si te vas a pensar es como pero abuela tengo 8 años necesito ir a dormir comer vegetales tomar la leche no jugar al ludo por plata hasta las 8 de la mañana la maldita moneda yo quiero tu abuela la mía lo más arriesgado que hace es ponerle azúcar al postre de vez en cuando es que ahora para mí con el tema de la corrección política vieron y con todo esto de que está bien que está mal la educación para mí se degeneró todo se fue todo al carajo yo creo que antes salíamos mejor antes miren jugando a la timba hasta las 8 de la mañana con la bobe con la abuela o sea jugar al ludo al póker a todo con mi abuela era todo nada las últimas veces que nos vimos yo creo que tenía como 12 años y ahí era póker para mí mi bobe es como que tenía medio como límites como que para el nene tiene 8 años bingo bingo y canasta y ludo pero ya a los 12 ya era póker era póker con mi abuela y a veces traía una amiga cuando vamos a los 3 yo 12 años eran las 2 viejas las 2 con el cigarrillo en la boca que no se lo sacabas el cigarrillo estaba pero adherido a esos labios era como que si le iba con su además nunca agarraba con la mano era como que todo era o sea como que entienden las manos se llevaban para jugar en ningún momento se sacaba el cigarrillo todo el tiempo estaba en el labio y hablaban allí y tipo y fumaban con un lado de la boca y con el otro lado sacaban el humo o sea esas noches y yo ahí 8 años apirando todo ese humo hermoso así salí eran las tías de Bart si si eran las tías de Bart si era Mati Selma boludo pero era muy gracioso yo la pasaba re bien re bien tipo esos días los recuerdo como super lindos tipo yo de verdad quería ir para mi era re divertido bueno sigo dando consejos chicos sigo dando consejos no me fumo a mis compañeros de clase estudio cocina son unos pendejos que se creen que se la saben todas en términos de cocina alta paja me da y me da socializar con ellos son yankees y algunos latinos que reniegan de ser latinos ay como odio el latino que reniega de ser latino te juro que le pongo onda pero hay uno que se la pasa corrigiéndome en cosas que hacemos en la clase y es un alto nabo estoy en Estados Unidos bala y al río en Estados Unidos más bala y al río que nunca chicos estás en el país de la bala y al río la respuesta está en tu misma pregunta soy de Estados Unidos ya está ya sabes que hacer dame un consejo para aprender a ser sociable ay yo soy la persona menos yo soy la persona menos sociable del mundo chicos soy el lo peor para dar ese tipo de consejos me gusta socializar y todo pero estoy muy acostumbrado a ser callado y no ser muy expresivo es un rembole hablar conmigo consigo conocer gente pero los aburro mucho siento que tengo cosas interesantes pero no me sale mostrarme hablar etc no sé si también también tenés que mostrarte es como que a la persona que le interesaste le vas a interesar como ya sé que decir sé vos mismo es una pelotudez pero sí boludo que también que vas a fingir que sos alguien que no sos tipo alguien súper expresivo y súper elocuente y gracioso y contás anécdotas básicamente ser yo no no hace falta ser yo para poder tener amigos la gente te va a querer por quién sos vos y si sos un chabón más tranquilo más serio más analítico está perfecto tenés que ser eso capaz lo que sí tenés que hacer si querés como conocer gente es por lo menos animarte a mostrar eso pero no sé si mostrar un personaje o viste o hacerte el porque después también tenés que sostenerlo y es una paja eso sostener a alguien que no sos igual también lo que yo haría sería ir a lugares porque capaz lo que a vos te pasa es que ni siquiera llegas a conocer gente porque te moves en círculos viste que ya está es a la gente entonces ahí metete en cursos en teatro en teatro teatro es un re buena re buena forma de también de abrirte porque medio que te tenés que exponer y te exponés mucho al ridículo y está bueno eso porque la pasás medio mal y está bueno pasarla mal en ese contexto cuando estás en esos juegos de mierda mirar al otro por cinco minutos y sonreírle o tocarle la cara ay mamita es el incómodo que te pone eso pero de ahí salí sociable salí sociable o sea un año de eso pero un millón de amigos después pero buscate cursos o buscate también buscate lugares como de pertenencia que tengan que ver con lo que a vos te gusta o sea no ejemplo yo en un momento también quería tener amigos porque me daba cuenta que mi círculo de amigos no hacía lo que yo quería hacer que era básicamente salir todo el tiempo y coger a lo loco entonces me empecé a meter en foros en la época era la época de los foros me ponía yo jugaba mucho al Argentum Online no sé si se acuerdan del Argentum bueno la gente que tiene mi edad se va a acordar seguro era un juego como icónica y había un foro de Argentum Online no me acuerdo en qué página una página argentina bueno sí por ahí era argentino el juego y ahí me metí en el foro y me hice como un montón de amigos que se juntaban en Parque Sarmiento y yo me acuerdo que iba y no conocías a nadie y es medio como te da mucho corte porque no conocías a nadie pero era algo que nos unía que a todos nos gustaban entonces de ahí salían asados juntadas todo nos unía el Argentum Online pero después surgía la amistad entonces para mí es eso los foros eran re lindos qué lástima ya que ha perdido la cultura del foro yo también estaba mucho en un foro 3dgames.com.ar seguirá existiendo ese juego ese foro 3dgames de hecho en un momento era como medio la competencia este foro que les digo que no me acuerdo cómo se llamaba y después 3dgames quedó y este foro mío desapareció pero los foros eran hermosos porque era como postas como juntarte en una plaza con tu tribu urbana no pero postas estaba buenísimo y ahora ya no sé no sé qué sería el equivalente porque también ahora yo no tengo ese tipo esa personalidad yo la tenía en ese momento ahora no la tengo la verdad la personalidad de hacer amigos y querer un grupo de pertenencia eso es más de cuando sos pendejo en mi caso por lo menos lo que son los foros antes hoy debe ser como Twitch tipo como estar acá ahora en el chat ustedes a mí mucha gente que conocí en la TortuFest me contaron después que se hicieron amigos tipo en la por ejemplo cuando organizaba TortuFest ahí no me acuerdo el nombre del chabón hubo una persona que organizó como un grupo que se juntaron todos de constitución y fueron todos juntos hasta la TortuFest el delegado sí era el delegado era el coordinador Grisha sí sí Grisha Grisha que después se los llevó a todos a un bar y ahí se hicieron un montón de amigos o sea se reconocieron y armaron un grupo creo que de Whatsapp o un grupo de Telegram no sé pero se hicieron muchos amigos yo creo que ahora es esa para mí como que te haces amigos de esa forma acá en Twitch por ejemplo en el chat yo sé que hay muchos que se conocen ya y que se hicieron amigos y que después terminan el chat y siguen hablando por otro lado yo soy el foro chicos yo soy su 3D Games yo soy su Argentum Online ustedes vienen acá y se hacen amigos no pero en serio que te guste algo es la conexión que tenés para hablar con alguien o sea que te guste no sé un youtuber un videojuego un cantante lo que sea es la conexión es la excusa digamos que te da porque hay y que es lo que más te gusta de Tini no sé entonces empezás a hablar de Tini bla bla ahí estás haciendo amigos yo a Maru a Maru saben como la conocí creo que se los conté Maru y yo teníamos dos páginas de Sherry Halliwell éramos competencia claro Maru tenía la página más importante de Sherry Halliwell en Argentina esto ella odia que lo cuente porque detesta detesta que la gente sepa que yo era re fanática de Sherry Halliwell pero bueno sí y nosotros nos tuvimos amigos ahí yo le escribí porque yo era la segundona yo mis respetos al mejor y Maru era la mejor además diseñaba páginas pero gran diseñadora y nos hicimos amigos por eso a través de Sherry Halliwell o sea nuestro fanatismo por Sherry Halliwell nos hizo amigos y hablábamos de Sherry Halliwell nos pasábamos como tips de diseño en realidad ella me ayudaba a mí porque ella diseñaba mucho mejor que yo Sherry Halliwell fue la excusa sin Sherry Halliwell no nos hubiésemos conocido chicos show de la faraona el mundo de la faraona agregué hoy una nueva función en Buenos Aires porque ya se agotaron las primeras dos que puse el no sé qué día 4 y 10 de septiembre creo agregué una el sábado 17 de septiembre a las 18 horas martinciro.com en Teatro Regina en Capital Federal apuren porque saben que las buenas ubicaciones vuelan es más ya deben haber volado imagino pero no lo sé tal vez no pues lo publiqué hace como no sé media hora vayan a martinciro.com que también Chile agregué función y en Quilmes en Quilmes ya está ya está por salir y ahí también puse función en Canin en Morón Rosario Córdoba La Plata Mar del Plata está a punto de salir bueno un par de más están a punto de salir pero bueno me encantaría verlos en mi show así que martinciro.com y nos veremos y se pueden hacer amigos ah tipo y los estacionaba con eso quieren hacerse amigos bueno vengan a mi show que en la fila siempre se hacen amigos yo tuve la suerte para mí de ser de una muy buena época no sé si del mundo o de Argentina pero por lo menos de Argentina que era la época que vos te juntabas en plazas se juntaban los clubes de fans los grupos todos se juntaban era una época muy para afuera estabas un montón en internet porque a ver obviamente era la época de internet o sea no tengo mil años pero internet era como para arreglar para juntadas tipo en los foros vos hablabas un montón durante la semana cada uno tenía sus cosas no sé qué pero los sábados estábamos todos en alguna plaza juntados eso estaba buenísimo y siento que se reperdió yo siento que ahora no es así no sé si será pero me parece que no y estaba buenísimo después de crear unos puteríos siempre uno se acostaba con el otro o a mí me gusta tal o tal habla mal de tal porque se armaban subgrupos obvio porque imagínense un grupo de un foro no son cinco éramos cincuenta entonces en cincuenta por supuesto que hay subgrupos hay facciones un grupo que odia a otro grupo no no estaba buenísimo buenísimo a mí me quedaron un par de amigos de esa época muy poquitos pero me quedaron un par lo que me pasa ahora es que como que naturalmente fui perdiendo el interés tipo me encantaría que me gustara hacer eso de vuelta pero ya tengo ochenta años es como que naturalmente hay algo en la evolución de la edad me parece que te va dejando de gustar como ir a bailar todo el tiempo que viste cuando cuando yo era pendejo iba a bailar jueves, viernes, sábado, domingo y me encantaba hoy ni en pedo pero ni en pedo no por un tema de cansancio sino porque no lo quiero hacer o sea no me parece interesante no me parece que esté bueno pero es como que hay algo en la edad en la edad biológica que te va como automáticamente te va aburriendo ciertas cosas y te empiezan a gustar otras como que ahora valoro mucho tipo levantarme un domingo a las siete de la mañana que decís que triste pero te juro que lo revaloro porque me levanto a las siete de la mañana y están todos durmiendo y es como un momento en el que hay paz absoluta y que nada malo puede pasar y nada bueno y me encanta y está el solcito que te entra y yo con mi cafecito con Bertita al lado los primeros años de Twitter también eran desjuntadas para conocernos los primeros años de Twitter qué buenos años los DM de coger ¿se acuerdan de los DM de coger? yo no en realidad o sea yo me acuerdo pero yo nunca cogía de esa forma tipo pero mis amigos siempre era como la forma yo no porque era puto entonces es como que Twitter siempre fue algo muy heterosexual como que no había mucho puto ahí o capaz había puto pero no había DM de coger para putos o por lo menos no conmigo capaz el que cogía era el puto que era muy lindo en Twitter no era mi caso yo iba a Plaza San Martín yo era de los de Five yo también iba a Plaza San Martín fui un par de veces porque en Plaza San Martín se contaban todos los clubes de fans y me acuerdo que una vez pero eso ya era grande ya había pasado esa época yo tenía no sé 25 años y estaba laburando no sé si en un call center o qué onda pero me acuerdo que me fui a Plaza San Martín con un compañero y vinieron dos trolos pero esos putos que ay no no los amo y vinieron con su carpetita y dijeron hola sí estamos juntando firmas para la canción de Thalía amar sin ser amada para que llegue al puesto número uno de no sé qué radio esto con la Unión Soviética no pasaba yo los miré pero más juntando firmas pero vinieron como como quien como si fueran personas del gobierno encuestando como tipo el censo era gente del censo y más vinieron así como todos resolutos dos trolos trolísimos flaquísimos así tipo tipo yo me empecé a cagar de risa y los pibes no se reían como que no se daban cuenta yo lo que estaban haciendo pero yo sí me daba cuenta entonces cuando me dijeron eso yo creo que estaba tomando algo y dice obvio que igual le firmé sí que Thalía que llegue al puesto número yo me imagino a esos pendejos después yendo a la radio a los 40 principales a decir con su carpetita tipo miren miren juntamos firmas juntamos cuántas firmas pueden haber juntado 50 ponedle con todas las firmas además firmas ¿por qué no firmaron ellos? ¿por qué no hicieron billones de firmas ellos cualquiera? carabatos o sea ¿quién sabe? porque no es que te pedían fotografía del documento o algo que acreditara que son firmas reales igual me parece un flash que alguien pueda hacer eso por su ídolo me parece como re lindo yo lo hubiese re hecho por Sherry Halliwell yo estaba re en esa también o sea nunca hice algo así pero yo tenía una página de Sherry Halliwell tipo yo recolectaba fotos yo cada entrevista que Sherry Halliwell daba o cada evento que ya iba pues estamos hablando de una época muy prolífica de ella todo el tiempo hacía shows va shows nunca hizo en realidad nunca cuando como solista nunca llegó al momento de recitales pero si iba a un montón de programas y se presentaba y había fotos todo el tiempo entonces había que mantenerse porque la página hay que competir yo competía con Maru entonces tipo cada lugar que iba que era todas las semanas tenías dos o tres noticias de Sherry Halliwell había que recortarla había que bajar la foto la subías a tu página bueno es como cuando veo ahora que que tipo no sé comunidad farafán o la farana guerrera farafans uruguay bueno vieron que hay varios grupos de seguidores que crearon cuentas en en instagram que hacen todo el tiempo edits de fotos o me estoy olvidando de un montón perdón que sé que me estoy olvidando de muchas pero bueno hacen hacen muchos edits de fotos o cosas y me parece como re lindo como que digo ay tipo son son el trolo ese diciendo en plazos a Martín por favor estamos contando firmas para que Talía sea el número uno de los cuantos municipales no no los amo los amo pero es re lindo es re lindo tipo yo les re agradezco les re agradezco porque es super lindo es super lindo soy yo contando las fotitos de Jerry Halliwell en cada evento no me revancan me revancan y los quiero posta muchas gracias porque además es tremendo que en ese momento como no había redes sociales ni nada todo eso lo hacías como por el otro de verdad de manera desinteresada porque decís Jerry Halliwell jamás va a saber todo lo que yo hice por ella y y Talía jamás va a saber lo que hicieron estos dos trolos por ella pero lo que hicieron es un montón se ponen hasta Plaza San Martín a buscar firmas para que la mina sea el número uno para que Amar Sinceramada sea el número uno en cambio ahora con las redes sociales tipo yo veo lo que hacen Comunidad Farafán La Farona Guerrera Farafán Sur Uruguay etcétera o sea yo lo puedo ver digo y cualquier cualquiera lo puede ver tipo y Talía si me estoy hablando con Talía y Talía podrá ver los suyos que le hacen su Talía Guerrera la Talía Guerrera que tendrá ella lo podrá ver pero en esa época no era realmente como 100% desinteresado sabiendo que nunca lo iba a ver el otro como que era algo que de verdad hacías como Jerry te amo tipo Talía te amo quiero que seas número uno me voy a juntar firmas aparte de San Martín mira pues estoy tan al pedo se está comparando con Talía y si chicos me he comparado con Taylor Swift no me voy a comparar con Talía pero por favor mandábamos cartas a mano a las radios yo le mandé una vez una carta a Mónica Naranjo ¿saben quién es Mónica Naranjo? supongo que los argentinos no porque no es muy conocida en Argentina bueno no es conocida directamente en Argentina salvo la comunidad gay vieja en España es súper conocida ¿no? o sea pero yo le mandé una vez una carta a Mónica Naranjo no sé por qué en realidad me había re fanatizado con ella y la re amaba y nadie la conocía en Argentina entonces no podía compartir mi fanatismo pero yo una vez había escuchado Pantera en Libertad no Desátame yo entré por Desátame con ella una canción re dramática que si la escuchan ella más como muy arriba tipo Desátame o apriétame más fuerte y pegaba unos gritos iconísima además en esa época tipo tenía la mitad del pelo rubio la mitad del pelo morocho y le escribí una carta re triste miren fue tan triste la carta que me respondió no sé quién carta no mail o sea carta que la tuve que mandar a España era muy triste la carta no me acuerdo qué le decía pero le decía me encantaría ser cantante qué patético nada le decía me encantaría ser cantante pero la verdad que estoy como estoy en una situación a la miseria le contaba de mi viejo le contaba que no tenía plata para nada que bueno no fue una carta muy triste que si la leyera hoy me abrazaría porque me acuerdo me acuerdo que era muy triste o sea no me acuerdo el contenido de la carta pero sí me acuerdo que era tristísima a tal punto que se la mando obviamente no se la mandabas a Mónica Naranja se la mandabas como a la discográfica ponele y me respondieron el secretario ponele el manager no me había respondido uno como ahí de la discográfica que me dijo se la acabo de mandar ojalá que te responda como ojalá como viste cuando decís que el chaval le había re leído la carta dijo ay este pobre este puto pobre y nunca me respondió obvio pero igual la re banco no es que la leyó y nunca me respondió ni la de haber llegado además estamos hablando de la época de mayor éxito le deben haber llegado 70 millones de cartas por día es imposible leer todo eso nada un beso Mónica si me estás mirando te amo yo imprimía y pegaba en el cole carteles para promocionar el nuevo álbum de mi grupo favorito de kpop en 2013-2014 y mis compañeros me los rompían eso no me detenía siga imprimiendo claro porque una no se rinde y además ahí están empiezan las guerras porque a vos te gusta no sé BTS si al otro le gusta la competencia de BTS entonces empiezan a romper mutuamente los cosos los posters iba a dar consejos y empezó a hablar de él ay es verdad que este además esto a qué venía ah no venía al hacerse amigos ese era el consejo chicos bueno hacete amigos andate a clubes de fans hacete fan de alguien bueno bellos míos eso ha sido todo por hoy espero hayan disfrutado de este video y nos vemos la próxima chao